Bueno, felicitaciones, Banfield campeón. Sí, sí, la verdad que sí, después de todo el sacrificio que hicimos, un regalo importantísimo. Así que bueno, mucha felicidad. Y ahora me imagino que esto va a seguir festejándose fuerte con la familia, con amigos. Sí, ni hablar. Ahora seguramente nos estamos yendo para el estadio. Nos están diciendo que hay mucha gente allá de Banfield, así que la vamos a seguir ahí. Y bueno, después con la familia, disfrutarlo. La verdad que yo muy contento después de haber vivido el año que viví, el año pasado, el torneo pasado. Así que una alegría enorme. Muchas gracias. Vamos a ver esto. A Julio Barraza lo acaban de rapar, Néstor Lotártaro. Mirá, Julio, ¿cómo es esto? Recién Néstor Lotártaro te cortó todo el pelo. Sí, sí, sí. Bueno, la promesa y hay que cumplirla. Así que le habíamos prometido, si salíamos campeón, bueno, raparme. Más allá del resultado, se consiguió el objetivo y bueno, acá estamos cumpliendo la promesa. Te conozco muy reflexivo, ¿no? Eh, perdoname, a todos les pregunté por la alegría, pero digo, lo sufrieron al partido, ¿cómo lo pasaste? ¿Veías el cartel? No, no, no miré, no miré. Aparte, bueno, uno sabe cuando hace las cosas bien y cuando hace las cosas malo y se tomó mal. Cometí dos errores, fueron dos goles y la verdad que bueno, que por ahí los errores que no lo había cometido en todo el campeonato, me tocaron cometerlo justo ahora, no estuve a la altura de la circunstancia. La verdad que bueno, no tuve un buen partido, terminamos sufriendo, pero bueno, se consiguió el objetivo que era salir un campeón. Por suerte, Newell no ganó y estamos festejando, así que a olvidar rápido el mal partido de hoy y a festejar el campeonato. Muchas gracias, Julio.